La Iglesia Católica, la Iglesia que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro, nos congrega en esta mañana santa, para dar de comienzo a la primera parte del tiempo ordinario. Bueno, ya sabemos, son cinco tiempos en el año litúrgico. El Adviento que canta la preñez de la Virgen Madre, la Navidad que canta el nacimiento del Hijo de Dios, el tiempo ordinario que narra la vida cotidiana y el orden en la vida de Jesús, el tiempo de cuaresma que narra pasión y muerte, y el tiempo de pascua que canta su resurrección. Y otra vez, la segunda parte del tiempo ordinario, que le da el pleno conocimiento al Hijo de Dios como Dios mismo. Y las lecturas lo que quieren es que nosotros desde hoy empecemos a acompañar a Jesús en su ministerio público, en toda su vida pública. ¿Qué pasó ayer domingo? Que acompañamos a Jesús en su bautismo, en el inicio de su vida pública. Que fuimos testigos con Juan de que el cielo se abrió, de que una paloma descendió en forma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y que la voz del Padre habló desde el cielo. La Santísima Trinidad en una epifanía, en una gran manifestación. Este es mi Hijo amado, reclamaba la voz del cielo, que es la voz del Padre. La paloma en los siete dones del Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo para darle toda la fuerza que necesitaba para cumplir con su misión. Y el Hijo del Hombre, acatando en todo la voluntad de su Padre Dios, para que el género humano tuviese un Salvador. Eso y más lo vivíamos en la liturgia de ayer. ¿Cómo entonces comienza la liturgia de la Palabra en esta primera parte del tiempo ordinario? La Iglesia ha elegido, en este ciclo B, la Carta a los Hebreos. Y lo que leemos es el prólogo, el capítulo 1, versos 1 al 6. Y es un itinerario este prólogo. Es un resumen bueno, es un memorial de todo lo que pasó. Para luego, poco a poco, ir explicándonos el quehacer de Dios y lo que nos toca a nosotros como cristianos. Dice que en muchas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. Le habló por los profetas, le habló por los sacerdotes, le habló por los jueces, le habló por los reyes, por muchos acontecimientos, por la historia misma, por el diario. Dios se revelaba y les hablaba constantemente, intentando que el pueblo se formara bien como pueblo santo de Dios, como pueblo elegido, porque Dios sabía que de ese pueblo iba a fundar su iglesia, la Iglesia de Cristo. Luego, en la etapa final, y porque el pueblo no siempre fue obediente, no siempre creyó, no siempre cumplió con los mandamientos. En la etapa final, o como un último intento, entonces les habló a través de su propio Hijo. Y por otros textos bíblicos, sabemos que nacido según la ley, nacido de mujer, o sea, encarnado. La carta abre la posibilidad a la encarnación. Todo un Dios que se hace carne humana, que toma carne humana para desde nuestra humanidad rescatarnos del pecado y de la muerte. Al que ha nombrado heredero de todo, porque no olviden que el nombre de este niño es muy particular. Lo ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos. O sea, este Cristo es el quicio, el eje, el centro de toda la vida, de todo buen católico, de todo verdadero cristiano. Y le va a dar dos títulos pequeñitos. Es el reflejo de su gloria. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Recuerdan ese texto? Es el reflejo de su gloria. Y es la impronta de su ser. La impronta es cuando hay un rasgo característico del autor en su obra, del Padre en su Hijo. Queda impresa toda la Deidad en la persona de Cristo. Por lo tanto, no olviden que el Padre y yo somos uno, que me ha hecho semejante a Él. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. No olviden que la palabra también va a decirnos que Él es el verbo hecho carne. Repetíamos a menudo que Juan es la voz que grita en el desierto, y Cristo es la palabra que sale de la boca del Padre. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, introduce ahí pasión y muerte. El Cristo de la gloria nos va a rescatar derramando su sangre preciosa en la cruz para la salvación del género humano. Muerto y resucitado, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, subió a los cielos. Recuerden el credo, descendió a los inviernos, pero subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. ¿Qué nombre hereda Jesús? Jesús es el Mesías, es el Cristo. Pero Isaías dijo que se va a llamar Emanuel, y el ángel dijo que se va a llamar Jesús. En el nombre de Emanuel, tenemos su esencia, Dios con nosotros. En el nombre de Jesús, tenemos su misión, el Salvador de los hombres. Y por lo tanto, ese nombre que está, sobre todo otro nombre, dice la carta a los filipenses, nombre al cual toda rodilla tiene que doblarse, ese es el nombre que ha heredado Cristo, que no es otro que el Hijo de Dios, y Dios mismo, desde el nombre que Isaías nos da en la revelación de la Virgen, que saldrá en cinta, ya sabíamos que sería el Emanuel o el Dios con nosotros. ¿Cuánto ha amado Dios a su propio Hijo? ¿A qué ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A qué ángel el Señor alguna vez le dijo, yo seré para ti un padre, y tú serás para mí un hijo? Asimismo, cuando introduce en el mundo el primogénito, dice, adórenlo, todos los ángeles de Dios, porque es Dios mismo, merece toda adoración, y por eso la iglesia se postra ante su presencia, lo adora en espíritu y en verdad, y se acerca vehementemente al sacramento de la confesión, para que no sean perdonados nuestros pecados, y luego poder hacer la procesión hacia el altar, para comernos al Dios que vive, y decimos siempre, para parecernos al Dios que nos comemos, y de esa manera poder alcanzar la salvación. Y el Salmo que hemos visto hoy, Salmo 96, adoren a Dios, todos los ángeles. El Evangelio que tenemos a nuestra consideración, fue tomado según San Marcos, en el capítulo 1, versos 14 al 20. Después de que Juan fue entregado, fíjense que Jesús no comienza su ministerio público, básicamente hasta que Juan termina el de él. Es tiempo y espacio, Juan está predicando con poder, conviértanse, Jesús va a tomar su predicación ahí mismo, conviértanse y crean en el Evangelio, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. ¿Qué hace Jesús? Toma una medida cautelar, y se va hasta Galilea, tierra de paganos, y allí va a proclamar el Evangelio de Dios, y cómo proclamaba ese Evangelio. Se ha cumplido el tiempo, o sea, el Mesías está entre ustedes. El precursor está a punto de terminar su anuncio, su agenda. El Mesías entrará en acción, y lo que se pretende es que se abran los corazones a la predicación de Juan, para que el Mesías pueda irrumpir en sus vidas, y ustedes puedan seguirlo, ir detrás de él, no convertirse cada uno en un Mesías privado, y por su cuenta predicando el Evangelio que les dé la gana, siguiendo a Jesús, yendo en pos de él, conociendo su palabra, predicándola tal cual él la enseñó, y dejándola impresa en el corazón de sus hijos. Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Y empieza ahora el primer tema vocacional, la primera llamada de los primeros discípulos. Algunos de ellos eran discípulos de Juan, como es el caso de Andrés, y luego pasan a ser discípulos de Jesús. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan en pos de mí, y les haré pescadores de hombres. Marcos, que es muy escueto, no da detalles, va a mezclar muchos textos juntos, para darnos una sola idea. Jesús tiene un llamado para ti. La respuesta tiene que ser inmediata, viviendo cada uno su proceso personal. Andrés, de la boca de Juan, había oído hablar de Jesús muchísimas veces. Y Pedro, de la boca de Andrés, tiene que haber escuchado todo lo que Juan decía de Jesús. Por lo tanto, no fue generación espontánea. Sabían, conocían, eran creyentes, conocían la palabra y las promesas, y estaban esperando al libertador, al Mesías. No lo tenían todo claro, pero sabían a qué se atenían. Cuando oyen en su interior la voz de Dios, fue la gota que colmó la copa. El proceso estaba dado, estaba incubando en su corazón la idea de la salvación. Y la voz de Cristo fue el detonante que les permitió dejarlo todo y seguirlo. ¿Y qué era dejarlo todo? Mirarse bien, saber quién era, a qué se dedicaba, y eso lo que él era, y a lo que se dedicaba, ahora utilizarlo para el reino de los cielos. Ustedes, ¿qué saben hacer? Pescar. Vengan. Yo necesito pescadores de almas que salven almas. ¿Tú qué sabes hacer? ¿A qué te dedicas? Eso, lo que sea. Ven y haz eso mismo por el reino de los cielos. Con una actitud salvífica, realiza tu trabajo diario, lo que haces, pero hazlo con tanta dignidad que quien llegue a tu lugar de trabajo tenga que ver algo de Dios. Y cuando le hables a la gente en tu lugar de tu trabajo y de las cosas de tu trabajo, tengan que oír palabra de Dios. Y cuando uses los instrumentos de tu trabajo, sean las redes del amor de Dios que atrapan a la gente y cuando te miren, digan de ti, mira cómo ama esta persona y quieran venir a participar de ese amor de Dios que habita en ti, porque también hay una impronta del amor de Cristo en tu corazón. El amor de Dios ha quedado impreso y ahora tienes que revelarle ese amor de Dios a todos los demás. Lo mismo hizo con dos hermanos más que dejaron sus redes, dejaron su barca, dejaron su padre y le siguieron. La misma idea es para ti y para mí. No porque tengamos que abandonar a nada ni a nadie, sino porque tenemos que colocar a Dios en el primer lugar. nada por encima de Dios debe decir la consigna, colocar a Dios en el primer lugar y entonces darle a cada uno según lo que cada uno merece y no permitir que ni cosas, ni personas, ni ideas, ni ideales estén por encima del amor de Dios en nuestras vidas. De eso se trata el dejar las redes, dejar a su padre, dejar la barca y seguirle. Así poco a poco Jesús siguió llamando y ahora te toca llamar a ti. Llama a tus hijos, llama a tus nietos, sobrinos, a hijados, llámalos a la presencia de Dios, muéstrales el rostro de Dios, coloca en sus manos las redes de la pesca milagrosa e invítalos a evangelizar. Pero todo eso desde un verdadero testimonio de vida, desde una verdadera convicción del amor de Dios en tu corazón, de un deseo de ser santo y santificar todo lo que tocas y con el único propósito de que el amor de Dios sea revelado y puesto en práctica en un mundo que ha aprendido a vivir sin Dios. ¿Cuál será el llamado? Todos, de vuelta a la casa de papá para hacer de este mundo uno en el que valga la pena vivir. ¿Conoces la consigna? Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!